Vamos pues, y seguimos avanzando A ver si furrito que se llama Ya se fue Manuel, al estilo de su amigo Nisela S.J.M.D. A ver como sale, y esto se va hasta Pomona Y esto dice ¡Vamos! No se lo esperó, y de sorpresa le cayeron Esa situación, solo peña sin tener miedo Y les disparó, le batallaron, quizás Dario se llevó Toda vida de pensamiento Dos segundos pasaban lento La sintió llegar, oía la muerte visitaba Tiraba a matar, sintió a las que penetraban Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó La ley así lo acorralaba Y ahí la vida le quitaba Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó Con su cuchillo afilado Lejos ahora estoy, murió en la raya pero nunca se arrancó Y así se marchó, murió en la raya pero nunca se arrancó de este gallo, Manuel Torres el londeado.